Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? A todos mis suscriptores, gracias por suscribirse Seguense suscribiendo, denle like Allí en mis videos, para seguir subiendo Hoy vamos a subir la... El son de Guadalajara Que ya por ahí, tengo el tiempo que me lo han pedido Y apenas lo voy a subir hoy Y ya tenía grabado casi todas las pibas Que me habían dicho, pero se acuerdan que les había explicado En el anterior que se me grabó Se me borró todo de mi celular No sé qué cosa pasó, pero Se me borró la aplicación y hubo todo un show ahí Entonces, pero ya de aquí voy a empezar a subir A ver si ya todo es bien Las precisaciones que me quieran Que quieran que suba también, voy a subirlas Algunas cosas de técnica que me pidieron por ahí también Las voy a subir Esta canción está en tono Perdón, esta zona está en tono Tiene tres tonalidades La introducción entra en Do Después la letra cambia a Sol Y luego termina en La Entonces, no sé por ahí si hay otro Lero donde tenga otras tonalidades Pero aquí es como yo me las sé Como siempre la he tocado aquí con los músicos de aquí donde yo vivo Así que igual Son adonos de cajón Que siempre yo me las aprendí así Entonces voy a decir así Y este Recuerden que Guadalajara O casi todos los zones O muchas canciones tienen diferentes arreglos Cada músico, cada persona le hace un arreglo Entonces, pues esta va a ser así un poquito más Más tranquilona Como yo la sé Recuerden que este video es para las personas Pues que van empezando Que no tienen mucho tiempo tocando Y igual para los que ya saben tocar Espero les sirve Y la pueden sacar así Vamos a empezar para no hacernos tanto rollo Entonces empezamos En tono De Do Que no tiene ninguna alteración Le puedes a Sol Que tiene Fa sostenido Luego a La Que tiene Fa Do y Sol Tres sostenidos Quiere decir que Todas estas notas le van a dar Sostenidas Cada vez que se desencuenten Dentro de Yoli Entonces empezamos Dice ¿Cómo está aquí moviendo el celular? Entonces Esta empieza De una nota Si La Y Sol Entonces hacemos Esa sería la pura entrada Entonces Vamos a ver la entrada lento Y dice Si, si, si Luego la Fa 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 La Ahorita yo cambié la tercera Pero no Se pueden quedar Nomás en puro primera Ahí Y aquí cambiamos Así En tercera posición Podemos definir La Luego si Si Re y do natural entonces ahí es la pura entrada y ahí empieza el cantante quien la vaya a cantar dice Guadalajara 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 y ahí sí, ah no, medio afónico porque es muy temprano y de esa enviamos entonces es Guadalajara 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 y ahí tienes el ahí sería el después dice Guadalajara Guadalajara y ahí todos contestan Guadalajara Guadalajara y tienes el alma y ahí empieza, hacemos voy a bajar esta cosa para que venga el de este bien entonces es F natural cuatro veces a la de 4 van a hacer F, La, Do, Fa, Mi, Sol, Fa Fa, La, Do, Fa, Mi Fa, La, Do, Fa, Mi, Sol, Fa ¿ves? Do, Si, Do, Re, Do, Re y es Pueden subir de esta manera Y aquí con la tercera Y el trío rápido sería Dos, tres Y ahorita ven la música Porque aquí ya es diferente Entonces aquí otra vez cambia el cargado No, porque si quieres en primera posición Aquí ya cambia a diferencia de la primera que les dije Ahí ya es para la música y aquí ya es para Para hacer al siguiente verso Entonces ahí sería Lo mismo Es lo mismo Subimos así Entonces ahí nomás hacemos diferencia Do, 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 si, do, ro, do, 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 si, do Luego Si, do, 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 re Entonces esa es la única diferencia del primero Que hacemos Si, do, 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 re Y otra vez ahí sigue Y ahí sí ya seguiría el primer adorno Y el primer adorno Y el primer adorno sería Bueno, eso aquí se lo echamos Pero nomás lleva ahí Nomás lleva eso Entonces el adorno sería Do, 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 si, do, la, fa, re Y el mismo abajo Do, si, do, la, fa, re La octava de arriba, la pasada de abajo Do, si, do, la, fa, re Do, si, do, la, fa, re Y sigue la escala Fa, sol, si, do, re Y lo mismo arriba Fa, sol, la, si, do, re Fa, sol, la, si, do, re Aquí ya cuando van aquí así Mi, re, mi, re Entonces Pueden cambiar así Pueden quedar en tercera posición ahí Y nomás estirar el cuarto dedo O pueden ser Camben de primera a tercera y luego cuarta Como ustedes quieran hacerlo O lo pueden ser abajo Pueden ser O dos veces Si no pueden todos subir acá arriba Háganlo aquí Nomás repitan la misma vez que hacen acá Fa, sol, la, si, do, re Fa, sol, la, si, do, re Y si puedes volar hacia arriba Entonces como ustedes pueden hacerlo ahí Y ya de ahí se repito Otra vez Lo mismo Y aparte lleva otro tonito Que dice No me acuerdo en qué parte va Pero ese que va así Y otra vez Entonces es Vamos a hacer lento este Aquí para que me puedan ver los dedos Tengo que subirlo más para que me puedan verlo Creo que como grabo con una tri Entonces sí quiero subirlo más Y ahí es Ahí estamos en sol Vamos en sol No, perdón, es que le voy a dar lento Regregado Primero desvento Re, fa, la, do, la, sol Re, fa, la, do, si, la, sol Re, fa, la, do, si, la, sol Si, re, sol Es lo mismo que hacen con separado Que ligado Oye, que le repetían otra vez lo mismo Me quedo ligado Entonces esa es La partecita que lleva en medio Después del corito Y ya después de ahí Otra vez lo mismo No sé cuántos veces Le vayan a meter ahí en su grupo Pero Los saonos es el mismo Se repite el mismo Ah, no, no, no Después de este Bueno, pueden repetir siempre este nomás Y lo vuelto y vuelto Y lo vuelto y lo vuelto Y si quieren cambiarle Entonces ya por segunda vez En lugar de meter este En el segundo verso Pueden meter este Para que sea uno Uno diferente Entonces hace Do Ahí es Dos unidos de paso Do redond Cámara tercera Y acá Y acá hacen La, si, do, re, si La, si, do, re, si, la Entonces pueden meter Uno y uno El que ustedes quieran ponerlo Y ya después de ahí Ya siguen Depende de ver si lo vayan a meter Les digo Y ya sigue el final En tono de la Pero ahí cambia la Ya para cuando se va a acabar Para el final Creo que ahí son Cuatro O ahí Se puede, no creo Cuánto le pueden meter Ahí nomás Luego Y sigue el coro Ayayay Y a Guadalajara Un trémulo Un trémulo Las armonías Y ya Y termina con coro Y ya es todo Lo que tiene esta Espero amigo Que les haya Ayudado Este Esperen las por ahí Pronto las demás Igual Suscríbanse a mi canal Denle like Que tengan un excelente día Y un abrazo para todos